3. Batallas Atómicas de Pumitas Dos panteritas se encontrarán ladrándose todo su tufito malalento nalguero michero. La cantidad de groserías pumiteras que se dicen por cada alentico a nalga puede hacer brotar muchos oídos de delicioso pus. Estos dos pumitas se están encarando a pocos centikilométricos nanómetros. Timó que esta es otra batalla de groserías micheras muy malvadas, llenas de odio y michifilia con algo de narcisismo michero bien feo. Estas panteritas estaban a punto de desatar el fin del mundo en una batalla pumitera. Lo cierto es que estos chandosos están de espectadores ya que saben que los michicitos son muy poderosos y también son peligrosísimos usuarios de stand que les puede brindar un espectáculo de batalla atómica. 3. Albañiles Más Perros Que La Ciencia Este albañil cósmico nos demuestra todos sus talentos con cálculos dimensionales que superan todo entendimiento del perro existencia. Su sorprendente diseño a la hora de construir escaleras de ladril lego demuestra que son seres que no pertenecen a este mundo. Una pepsicolera demuestra que no siempre el ser albañil es de hombre perroide. Sus corconeros conocimientos demuestran su clara perfección debido a su dieta de pepsicolita con salchichón de carne de canchocitos y michis callejeros además de pan de tienda muy barato. 4. Albañiles Más Perros La NASA y los alienígenas se inclinan ante un trabajo que es completamente imposible en el perro existencia. 4. Albañiles Más Perros La NASA y los alienígenas se inclinan ante un trabajo que es completamente imposible en el perro existencia.